Varias cosas, porque habéis dicho tantas cosas, varias cosas. No, no, pues cógete los minutos que te dé la gana. Yo no estoy contratando... Porque tú estás todos los días ahí viendo la caja. Yo no estoy contratando a nadie, entre otras cosas, Carmen, porque como ya han desaparecido todos los contratos, cualquier trabajador que lo hagas tiene que ser indefinido. Porque ya se acabaron los contratos de circunstancias de la producción, se acabaron los contratos de obras y servicios, todo aquello se acabó. Entonces tú tienes que contratar a una persona por una hora y la tienes que hacer indefinida. Con lo cual, lo que no vamos a escuchar durante todo el año 2023, acordaros que estamos en año electoral. No vais a escuchar ni un solo mal dato por parte del gobierno. No vais a escuchar en ningún aspecto, ni en datos económicos, ni en datos de ningún tipo, salir nadie del gobierno diciendo que algo va mal. Porque es que faltan ocho o nueve meses para las elecciones. Por lo tanto, todo lo que nos van a vender es que esto es Hollywood. Dicho eso, estos datos, démonos cuenta que la Semana Santa, estamos ahora en Semana Santa, es la primera semana de abril, luego los últimos días de marzo, estamos volviendo a datos de turismo, a Dios gracias y afortunadamente porque es muy valioso y muy necesario para toda la economía y para todos los negocios y para todas las empresas, estamos volviendo a datos de turismo de antes de la pandemia, de años 2019. Eso quiere decir, y lo estamos viendo estos días en los medios de comunicación, que donde vayas están los hoteles, llenos los restaurantes, llenos, todo el mundo está diciendo las casas rurales no hay donde ir. Es decir, se está otra vez volviendo a esos números que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, todo el que tenga algo de hostelería, algo de restauración o algún negocio relacionado con el turismo, lógicamente la semana pasada tiene que contratar gente porque esta semana que estamos se espera una avalancha de turistas, tanto nacionales como internacionales, en toda la península. Por lo tanto, es normal que haya subida de contrataciones. Lo que habrá que ver es cuando acabe este mes de abril, o sea, los datos a primeros de mayo, una vez que ya se ha acabado la Semana Santa. Es que, perdón, ha habido un 21% menos de contratos. Bien, los contratos que ha habido, que se van a gloria, tienen que ser todos indefinidos. Esos 600.000 que no figuran son los fijos discontinuos, que no figuran por ningún lado. Si tú, o sea, una empresa que esta Semana Santa ha querido contratar a cuatro camareros para desde el viernes pasado hasta el lunes que viene, los ha tenido que hacer fijos discontinuos. El lunes que viene los manda a su casa y le dice, señores, les vuelvo a llamar la Semana Santa del año que viene. Ese señor se marcha 11 meses y medio a su casa, pero no figura en las listas del paro. Ese señor está contratado. Esos son los contratos fijos discontinuos de esta reforma laboral. Por lo tanto, todas estas cifras están maquilladas, no requetemaquilladas.